Bueno, a nivel regional el INDAP apoya cerca de 500 apicultores que manejan más de 70.000 colmenas. El INDAP ha apoyado en inversión, asesorías técnicas, créditos que les permite adquirir maquinaria de cosecha apícola, material genético, núcleos, alimentación e infraestructura a nuestro apicultor. Este fin de semana se celebra el Día de la Miel, que permite obviamente destacar y reconocer la importancia de este alimento y sus derivados como el propóleo, la jalea real y polen, considerando que la región del Bío Bío es una gran productora de miel multifloral y monofloral, con la que se produce en Alto Bío Bío y también en la comuna de Santa Bárbara, cuyo origen proviene principalmente de un tipo de flora cuyas características la hacen únicas en el mundo. Por lo tanto, desear a nuestros productores, a nuestros apicultores, un feliz Día de la Miel.